Eh, nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe, ¿no? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacía el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo, y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla, y todo, y eran las dos de la noche, y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las veinte paelleras esas, y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua, y con el asada del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver toda la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Eso. ¡Eso! 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 Yo con el machado, con el machado y con la pajilla, con dinero, no vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajilla, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi amada la paz del agua y por la mañana había subido, cualquiera estaba bonita de las paelleras, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo, en el petriense. Y ya no trabajé más en la cocina, ya me aburrí sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya aburrecí la playa! Es mucho raro a los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿eh? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. ¡Ay, ay, ay!